¿Qué te parece? Gracias, Cris. Saludos, Mitchell. Feliz Navidad a todos. Yo seguiré esperando la llegada del Grinch, que todavía no se asoma por aquí. Lleva muchas décadas sin hacerlo. Pero respecto a la antesala de un Boxing Day más, que es lo que a mí realmente me ilusiona de cada 25 de diciembre, es verdad. A ver, tenemos un problema ya pre-COVID respecto a la calendarización de los partidos y al sometimiento de los jugadores y toda la recarga que tienen que sufrir, sobre todo en la Premier League, a estas alturas de la temporada. Eso no es nuevo, pero el COVID lo ha radicalizado. Y las tradiciones son muy importantes, sobre todo en el fútbol inglés. Creo que todo aficionado al fútbol las debe defender. Y sobre todo en tiempos o días donde realmente no hay fútbol, la Liga Inglesa cobra y ha cobrado históricamente mucha relevancia. Pero o los tiempos se adaptan a las tradiciones o las tradiciones se tienen que adaptar a los tiempos. Es muy bonito eso de las tradiciones. La verdad es que es algo necesario en estos tiempos de globalización e individualización. La tradición es lo que nos amarra un poco al pasado y nos une a la humanidad en cierta parte. Pero está claro que los tiempos que corren son obligan a tomar medidas. Por lo tanto, si el COVID no se va a ajustar a las tradiciones, las tradiciones se tendrían que ajustar mucho mejor al COVID. El COVID no discrimina, no perdona absolutamente a nadie también. Y lo vemos, por supuesto, que está afectando ya la Premier League. Vamos con los partidos que sí se van a jugar. Barak empezando y vamos a ver esta pequeña quiniela que nos vas a hacer. Con el Manchester City contra el Leicester City. ¿Qué te parece? ¿Quién se lleva la victoria y empate? ¿Qué piensas? A ver, debería ganar el City, ¿no? Son muchas victorias consecutivas. Está jugando muy bien el equipo, no tiene bajas sensibles. El Leicester defensivamente es un problema durante muchos partidos, sobre todo cuando enfrenta a rivales potentes. No hay que ver más que la Carabao, ¿no? El Leicester jugando con titulares va ganándole cómodamente o por un buen margen a Liverpool 3-1 y acaba empatando Liverpool en el último minuto y ganando en penal. Es una competencia que era importante para el Leicester City. Y así le ha ocurrido durante varios partidos al equipo de Brendan Rodgers. Muy frágil a nivel defensivo, pero poderoso en ataque. Ojo siempre con Jamie Vardy. Es increíble como, bueno, el caso de Lewandowski, el caso de Benzema, el caso de Jamie Vardy. Sí, podemos seguir, ¿no? Grandes delanteros que mientras más años cumplen, más letales se convierten. Vardy es un tema. El City lo tiene muy claro. No esperamos de vista que la temporada pasada el Leicester se metió, contrató pronóstico a este mismo estadio, metió cinco goles, le propinó a Guardiola la peor derrota en su carrera en cualquier partido o jugado como local o como visita. Y al City, la peor derrota que sufrieron desde 2003 contra el Arsenal en tiempos de los invencibles. Y ocurrió apenas el año pasado contra el Leicester. Y además después jugaron la final de la FA Cup y también contrató pronóstico, ganó el Leicester. Dicho esto, advertido esto, si alguien debe estar consciente de lo peligroso que es el Leicester City, es el Manchester City. Por lo tanto, digamos que va a ganar el City a pesar de todo lo que acabo de decir. Por supuesto, a pesar de lo que sucedió el año pasado, Brendan Rodgers también con todas las ganas del mundo está complicado y él lo dijo, world class players, así, de primer nivel, de primer mundo, son estos jugadores también tan importantes del Manchester City. A ver, mencionabas por ahí también al Arsenal que está de visita frente al Norwich City. Sabemos que ha sorprendido Mikel Arteta en los últimos partidos que ha tenido. ¿Puede seguir este paso positivo en general que ha tenido en los últimos encuentros, Barak? No hay muchas indicaciones para pensar lo contrario, Chris, salvo que es el Arsenal. Y si algo nos ha enseñado o deberíamos haber aprendido por lo menos en los últimos 10 años de historia del fútbol inglés, es que el día menos pensado, cuando parece que ya ha salido de sus crisis, que ha evitado a todos sus fantasmas, que le persiguen temporada a temporada, ese día, cuando menos lo piensas, el Arsenal cae. Así que veamos, ¿no? Porque además el Norwich City es un equipo que está en un momento complicado, está en el último lugar de la tabla, pero no está mal dirigido. A mí realmente los partidos que he podido ver, que no han sido pocos desde que llegó Dean Smith, me parece que el equipo ha competido. Ha perdido o ha empatado, todavía no ha logrado sacar victorias, pero ha jugado de manera bastante cercana a poder cosechar puntos. Por lo tanto, por lo que es el Arsenal y porque siempre hay sorpresas en Boxing Day, porque el calendario así lo demanda. A ver, si quieres ser conservador, te diría un empate. Ahora sí, si quieres que sea más arriesgado, vamos con el Norwich. No, tampoco es un atrevimiento ir contra el Arsenal, nunca es un atrevimiento. Es bastante conservador ir contra el Arsenal, pero vamos en contra del Arsenal. Es que los mismos aficionados dicen el mismo Arsenal de siempre, por eso también es hasta una tradición, eso cuando hablamos del Arsenal en cualquier día del año, no exclusivamente Boxing Day. A ver, Tottenham contra Crystal Palace, este también es un duelo interesante. ¿Qué te parece lo de los Spurs? Sí. A ver, es que viene bien el equipo de Conte, viene descansado además. Está claro que suspendió o aplazó muchos partidos. No es lo ideal porque muchos jugadores tendrán que, como dice Conte, ponerse en forma después de perderse varios enfrentamientos, pero es una situación casi ideal para los tiempos que vivimos. Todos los partidos que descansó el Tottenham, está fresco, se le ve como tal, aunque Hurricane todavía no está en ese modo bestia y Juninson todavía le falta quizá un par de peldaños para estar al nivel que nos había acostumbrado. Es un equipo que está funcionando muy bien y muy de Conte. Lo que tiene Conte es que muy rápido su fórmula se hace notar en los equipos a los que dirige, pero va contra un Crystal Palace que no es un matagigantes, es un cazagigantes. Es tremendo, ¿no? Temporada, temporada, independientemente del técnico que los dirija ahora con Patrick Vieira, es un equipo que suele sorprender y que suele jugar muy bien contra los equipos de la parte alta de la tabla y sobre todo aquellos que tienen un presupuesto mayor. Pero viene tan descansado y viene tan bien el Tottenham que yo creo que esta vez no habrá matanza de gigantes por llamar gigante, ¿no? Al Tottenham, pretendiéndose que es uno de los Big Six y que el Crystal Palace normalmente contra este tipo de equipos lo hace muy bien. Ya dijimos que el Arsenal va a perder, no creo que también pierda el Tottenham. Sí, estoy de acuerdo. Siempre es un duelo interesante cuando hablas de los Big Six justamente contra Crystal Palace. Ahora también lo que es interesante, Aston Villa también que puede pelear justamente contra el Big Six. Ahora le toca contra un Chelsea. Barak, te pregunto, ¿podrá aprovechar el Aston Villa el momento de inseguridad que está viviendo este equipo de los Blues? De los cuatro partidos, creo que es el más interesante, quizás el más difícil de pronosticar. Chris, por lo que comentas, porque Gerard llegó muy bien. Ya sabíamos que era un técnico extraordinario, pero había que ratificarlo en una competencia como esta. Y está empezando, pero son seis partidos, cuatro victorias y sobre todo, más allá de las estadísticas, las sensaciones que ha dejado el equipo. Las dos derrotas, además, han sido compitiendo contra equipos del tamaño de Liverpool y del City. Entonces, con ese recuerdo y estando cerca de sacarle puntos, Steven Gerard enfrenta a otro equipo del Big Six. Ya se enfrentó a dos, ya compitió con los dos, pues ya perdió con los dos. Y querrá aprovechar ciertamente esos momentos de duda que tiene el Chelsea. Para mí el Chelsea está jugando bien. Lo que pasa es que normalmente cuando sales de una crisis, lo haces ganando por accidente. Y suele pasar también al revés. Cuando vas muy, muy bien cuando venía el Chelsea, de repente pierdes por accidente porque el Chelsea perdió por accidente en contra del West Ham con dos errores terribles de Mendy. Y a partir de ahí fue perdiendo confianza y luego perdió algún punto por ahí. Eso ha perdido un partido, pero se ha empatado muchos encuentros porque anímicamente se la ha creído. No creo que esté jugando mal, pero sí hay jugadores como Sijek, jugadores como Pulesec que tendrán que mejorar su nivel. Yo creo que el Chelsea le va a ganar a la Aston Villa. Saliendo de ese momento de crisis, bien dices que ha dejado puntos también en los últimos y no está totalmente en el hoyo. Estamos hablando del Chelsea, de Thomas Tuchel. Así que seguramente tendrá que verse en el espejo y recordarse por qué les fue también la temporada pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!